en expresión por nuestros pecados. Una vez que estamos en el cielo y que volteemos a ver hacia atrás, no nos quedará otra opción que el agradecimiento. El agradecimiento a Dios por lo poco que nos costó ganarnos el cielo y la gloria que Dios tuvo prometida para nosotros desde el principio del mundo. En nombre del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo.